seguimos en este ciclo de entrevistas en esta edición con el dibujante rocambole en este segundo bloque vamos a indagar un poco sobre aquella agrupación que nació con el golpe de honganía la cofradía de la flor solar la cofradía de la flor solar fue una decisión así o sea su origen es político fue una decisión digamos de la escuela de bellas artes hoy lo llamaríamos un centro cultural independiente ese grupo que funcionaba en una casa chorizo de nuestra ciudad de la plata fue un semillero de contracultura platense en esa casa chorizo nacieron los redondos de ricotta y germinó un cóctel que hoy llamaríamos centro cultural rocambole nos cuenta cómo recuerda los primeros tiempos de lo que fue luego una marca registrada del rock nacional y cómo compusieron obras de arte que hoy son himnos desde patricio rey y sus redonditos de ricotta muchas veces me preguntan y cómo cómo te juntaste con los redonditos antes de ser redonditos no existían entonces en esa época eran mis amigos amigos de juventud todo esto en este segundo bloque en profundidad cuando terminó el sexto grado y mi padre me dice si voy a estudiar voy a trabajar le dije que iba a estudiar y que iba a trabajar como era lo que él quería entonces me inscribí en el colegio nacional como la mayoría de mis amigos del barrio y paralelamente seguí trabajando en actividades que tenían que ver con la cartelería la gráfica etcétera en el colegio nacional lo cursé sin demasiados contratiempos no era de aquellos que se llevaban muchas materias y cuando me gradué hoy hablar de una de una carrera que se había inaugurado en esos tiempos que era la carrera de psicología entonces este me inscribí en ella incluso durante cuatro años y unas cuantas materias pero sentí el llamado llamémosle entre comillas del arte porque muchos de mis amigos vinculados a lo que a mí más me gustaba hacer iban a lo que era la escuela superior de bellas artes entonces ahí esté donde un a partir de una mañana no más lo decido y me voy me inscribo directamente en la escuela de bellas artes y bueno ahí empiezo a cursar empiezo a participar en política trato de organizarme con unos amigos para armar una especie de agrupación que independiente que no tenía nada que ver con los partidos políticos que existían en ese momento nos llamaban a narco orientalista para darle un tipo de definición y competimos por el centro estudiantes en 1966 donde se produce el golpe militar del general honganía se prohíbe toda la actividad política en las universidades y nosotros este grupo que habíamos accedido al centro estudiante que habíamos ganado las elecciones tuvimos tenemos que resignar nuestras nuestras ideas y nuestras cosas a tal punto que decidimos irnos de la universidad y alquilamos una casa y decidimos seguir trabajando en grupo y con cierta exagerada ambición decimos si la universidad no nos quiere vamos a hacer nosotros una universidad y entonces armamos lo que era la especie de comunidad independiente de la cofradía de la flor solar la cofradía de la flor solar fue una decisión así o sea su origen es político fue una decisión digamos de la escuela de bellas artes pero también ahí se juntaron de otras facultades había algunos de periodismo había gente de teatro este hoy lo llamaríamos un centro cultural independiente en esa época no teníamos esa palabra nos miraban muy raro que un grupo de jóvenes chicas y muchachos convivieran en una casa antigua en la casa chorizo de la plata este les parecía todo muy raro pero bueno en país empezamos a hacer actividades culturales políticas etcétera este de hecho una vez la full se reunió en la casa de la cofradía de la flor solar este venían a vernos gente así intrigada por la actividad por la actividad de la cofradía de la cofradía este gente a lo mejor vinculada directamente a la a la política o al arte o a la cultura en general este no se hacían notas periodísticas etcétera lo que quedó de eso fue un grupo musical de los primeros que empezó a incursionar en aquello que se llamaba el rock cantado en castellano que hoy día es una cosa absolutamente ya es un folclore nacional absolutamente digamos instalado pero en esa época se consideraba una especie de aberración cantar en castellano rock and roll este el rock tenía que ser cantado en inglés toda la música que circulaba para bailar en esos tiempos de la música en inglés este y bueno algunos músicos empezaron a hacer eso en castellano y aunque en ese momento esos músicos yo recuerdo eran muy adversos a la política se consideraban todos como re refractarios a toda política creo que hicieron un gran gesto político al decidir cantar en castellano sus propias creaciones porque fue una especie de respuesta muy notable y muy auténtica hacerlo tal hoy día ya es una una cosa instalada el rock argentino y bueno la cofradía de la flor solar estuvo vinculada eso en los digamos los primeros tiempos de ese de ese aspecto este más tarde diez años más tarde me vinculé desde el lado de la gráfica y del diseño a otro grupo que digamos supo ser muy influyente como fueron patricio rey sus redonditos de ricota muchas veces me preguntan y cómo cómo te juntaste con los redonditos este yo le digo los redonditos antes de ser redonditos no existían entonces en esa época eran mis amigos amigos de juventud donde hacíamos cosas vinculadas a la cultura o sea desde la época de la cofradía de la flor solar hubo grandes grupos platenses vinculados a realizar actividades culturales en digamos el lapso que va entre 1972 que se disuelve la cofradía y 1977 donde podemos decir que aparecen los pre o proto redonditos la misma gente estaba haciendo películas o teatro o actividades vinculadas a la música entonces yo por ejemplo conozco a gente que fue muy importante lo redondo a lo mejor por ejemplo puedo hablar de de olga carmen castro la negra poli a la cual la conocí cuando tenía 15 años entonces este no es como que los redonditos me fueron a buscar se fue formando los redonditos en un grupo de personas que estaban vinculadas desde siempre a actividades de tipo cultural yo me vinculaba desde siempre desde el lado de lo que yo sabía hacer que es dibujar pintar hacer gráfica el diseño etcétera en un momento dado cuando lo ese grupo amorfo se empezó a decantar e incluso a tener un nombre como era patricio rey sus redondos cuando llegó la posibilidad de grabar discos obviamente aquel que iba a estar vinculado a la gráfica y al diseño de sus discos si va a ser yo porque siempre lo había estado desde mucho antes de que fueran patricio rey sus redondos así que bueno estaba digamos justo en el mejor lugar en el momento preciso empezamos a pensar que la la actividad no era sólo una actividad musical los redondos no eran un grupo musical de la misma manera que la cofradía de la flor solar no era un grupo musical los redondos eran un colectivo artístico y la cofradía fue lo mismo entonces pensábamos que una un disco no era una pila de canciones grabadas en una especie de superficie negra como era un vinilo un disco era una obra y nosotros siempre pensábamos en la obra total o sea aquella que podía expresar un mensaje a través de diversas disciplinas pensábamos que un disco era una obra que estaba sustentada por tres patas fundamentales una era una pata poética otra era pata musical inevitable y la tercera era una pata vinculada a lo visual entonces la obra total era un mensaje donde si quitábamos alguna de esas patas el mensaje no se no se terminaba de configurar no era como muchas veces me han preguntado que yo escuchaba los temas y la letra y después hacía los dibujos o hacía los dibujos y después skype linson hacía una música vinculada a los dibujos no nos planteamos un concepto general sobre el cual trabajar y cada uno trabajaba en lo que sabía hacer después mezclábamos las cosas como si fuera un cóctel y finalmente si quedaba un mensaje más o menos inteligibles se plasmaba en un rato seguimos mostrándote el testimonio de rocambole en la última parte de su entrevista no te vayas quídate en tv universidad no te vayas quídate en tv de chapa de vayas quídate en tv japonés que llegue de